¡Nos juega la misma nación! ¡Hacemos un llamado! ¡Nos juega la misma! ¡Nos juega la misma! ¡Nos juegan los grupos! ¡Dónde vencidos que ganan la unión! ¡Nos juegan no loscible! ¡Nos juegan no loscible! ! ¡Nos juegan! ¡Nos juegan! ¡Soy el tío! ¡Hay así nada más! ¡No está violento! ¡Mamá se mueven con la ruptura! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! para que nosotros nos hagamos un dado y puedan estos vehículos salir, ustedes ya tienen el cordón ahí atrás, así es que no hay ninguna razón, y segundo, queremos ver, queremos la cámara del compañero que se llevaron y queremos ver a la compañera que se acaban de detener allá, la queremos ver, entonces les pedimos que se replieguen y nosotros nos vamos, nosotros nos vamos a mover a un lado para que estos vehículos puedan salir, ahorita le vamos a sacar, ahorita le vamos a sacar, nosotros nos vamos a mover hacia un lado y los que están escorriendo, vamos a un lado por favor, despedimos a los que están a un lado para que nos quedemos de aquí, ¡Ladrones y asesinos! ¡Ladrones y asesinos! ¡Ladrones y asesinos! ¡Ladrones y asesinos! Dejen que salga primero la policía, esperense, 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 cuando la policía va a salir, dejen salida la policía, a ver, ustedes, compañeros, no se muevan, no se muevan, no se muevan nadie, no se mueva nadie, ¡Ladrones y asesinos! 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 ¡Ladrones y federales, ustedes no se muevan, hay un momento, dejen salida, hagan su lado, hagan su lado, pero espérate, salga el cordón de policías, ustedes no se muevan, no se muevan, ahorita, 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 no se muevan, dejen salida al cordón de policías federales, a ver compañeros, mira lo que le dice uno del estado mayor a la abuelita, a ver tranquilos, tranquilos allá, queremos todos, queremos todos, le pegó al padre, y al darle al padre le tuvo el celular y le pegó a la abuelita, háganse a un lado, háganse a un lado para que salga el camión, ahorita, ahorita, compañeras, aquí no nos ayudan, nosotros nos vamos a mover, para que salga, si nomás que quítense ustedes, no, no nos pueden sacar, si ustedes están ahí, si estas policías, les decimos, a ver allá, a los hombres policiáticos, aquí es un testimonio, reiterado, muéstrenlo a la prensa, como golpearon, los miembros del estado mayor, ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Que salga el camión! ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado de ahí! ¡Que se quiten compañeros! ¡Quítense de ahí! ¿Cómo que no lo deja salir? A ver, a ver ese amigo del estado mayor, déjese salir el camión, a ver, a ver, ahí hay uno del estado mayor, estado mayor, estado mayor presidencial, hay un mando ahí que no deja salir el camión, compañeros, necesitamos que pueda... A ver, a ver, a ver, a ver... de dentro mayor, a ver, a ver... A ver, necesitamos que podamos jugar de silencio. ¡Hazganse a un lado! Nadie habla, todo el mundo, para atrás. Ahí están donde están, ahí... ¿Se golpearon a esta línea, güey? No, a la viejita y a mí me tiraron el mar. Aquí tengo el... Yo también estoy. ¡No lo dejes a mí! ¡Échase para atrás! ¡Ara a un lado! 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 ¡Vamos ya! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No aprobó! la cámara se la reúna menos que un diputado federal venganse ahora sí compañeros para acá venganse hasta acá venganse todos los compañeros venganse todos venganse todos venganse todos no, que no salía a ver compañeros, compañeras compañeros compañeros, compañeras asumo la responsabilidad de este momento de tensión no podía decirles que se eliminan está abierta la vialidad y es nuestro derecho ir allá al frente en la zona de Chico Tenca es nuestro derecho estar ahí y decirle a Peña aquí hay una diputada local que no les importe que sea diputada y que lo estaban rechazando con los espinos ya se enterarán en la asamblea legislativa que se haga este reclamo y la compañera a pesar de las agresiones estaba pidiendo que se foronaran ni siquiera de los espinos están solicitando no les importe a él tranquilo queremos no les importe en tal y lo voy a decir también yo quiero decir aquí no que no 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 es un estado de sustentación de derechos y garantías constitucional eso es un estado de sitio porque ellos son los que no permiten el libre tránsito ellos son los que no permiten la libre manifestación de las ideas ¿qué pasa si le decimos la Peña a tres verdades? no pasa nada no pasa absolutamente nada no lo vamos a agredir porque le digamos que es un traidor al pueblo no le vamos a agredir porque le gritamos fuera y recudiemos su presencia y sin embargo vean la actitud y la actitud de rabiesa de González no había presidencial la actitud y la actitud lo único que hacíamos era caminar por el arroyo vehicular que estaba abierto estaba abierto no estamos haciendo ninguna cosa así es que ahorita ya serán los compañeros acá, les queremos acá compañeros, compañeras no queremos llamarle allá con la policía no nos vamos a mover de aquí hasta que no nos regrese en la cámara del compañero reportero que un diputado federal se robó un diputado federal alguien sabe el nombre pero está ¿qué policía? ah, fue un policía federal un policía federal me dicen que un miembro del diputado mayor presidencial cobardemente golpeó a Angelita en la seca 89 años aquí está el video de un cobarde que agredió que le da un buen paso aquí está grabado le abrió la seca a Angelita de 89 años que vergüenza que cobardes hay tres compañeros que se va a poner sin embargo sin de aquí a volver podemos transmitir a los rastros vamos a volver a vehículos y cruces para que todo el mundo aquí